¡Pinche gringo puñetero! Estos productores, que por supuesto no cuentan con el permiso de J.K. Rowling para esta estupidez, son tan sumamente arrogantes que creen que pueden coger uno de los mayores éxitos literarios y fílmicos de la historia y mejorarlo metiéndole a presión su ideología. ¡Vamos, el progre promedio, ni más ni menos! Pues resulta que me he encontrado con un caso muy parecido a este que os acabo de comentar. También incluye gringos, progresismo y creerse con más derecho que nadie sobre una obra de ficción. Pero este no atañe a Harry Potter ni a ninguna otra obra de la Warner, sino que toca muy a fondo una de la Disney, concretamente la película de Encanto, una historia sobre la magia y la familia ambientada en Colombia. Y no os lo vais a creer, ¿os acordáis de aquella progre japonesa que felicitaba a esta película por innovar con una protagonista con gafas, a pesar de que existen miles de personajes en todo el mundo que llevan este complemento y que le dediqué un vídeo hace un mes? Pues el asunto sobre esta película del que vamos a hablar hoy también involucra a una persona de Japón. A ver si esto va a ser un fallo en la Matrix, que parece que se están repitiendo los patrones. Pero antes de avanzar más sobre este asunto, adelante con la intro. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero recordarte que me han baneado de Twitter. Así que si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, tienes que seguirme en Instagram, unirte a mi canal de Telegram o entrar en mi grupo de Discord. Todos los enlaces en la descripción. Y ahora vamos con el asunto. Todo empieza con esta imagen que estáis viendo en pantalla. Concretamente, cuando este perfil de Twitter, Kurobe613, la cuenta de un usuario japonés dedicada mayormente a subir contenido artístico e ilustraciones sobre películas animadas, lo subió a la red. No obstante, la ilustración fue retirada al poco tiempo, ya que aunque parezca un simple dibujo, esa ilustración era en realidad un profundo agravio contra la identidad de los latinos. ¿Queréis saber por qué? Bueno, que lo explique la persona que inició esta cancelación. Sé, cuánto tiempo hace que salió esta peli. Tienes todos los detalles del vestido de Mirabel, pero no su color de piel. Pero la cosa no se queda aquí. Esta usuaria estadounidense se marcó un hilo para defender su postura que empezaba con lo siguiente. Ahora que tengo la oportunidad de sentarme, quiero decir que Kurobe613 literalmente se disculpó y eliminó la obra de arte. Tampoco fue acosado. Hice este tuit preguntando por qué los tonos de piel eran tan apagados. Solo insinué que era racista. Ni siquiera le llamé antinegro. Bueno, aquí vemos un argumento que está al nivel de insultar a alguien y en mitad de la discusión posterior decí, ¡Eh, eh, eh! Que yo te he llamado idiota, no pedazo de imbécil. También llevo declarando que los hombres latinoamericanos son transfóbicos, racistas y sexistas todo el año. La razón por la que no estoy molesta es porque probaste mi punto. Cara, no voy a retractarme de mi declaración. Quise decir cada palabra. ¡Wala! Dejando a un lado la generalización que hace esta tía. Ya no a todo un país, sino a un continente entero. Todo el mundo sabe que los racistas no son aquellos que odian y detestan a personas de otras minorías raciales. No, 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 no. Sino son aquellos que les rinden tributos y homenajes, pero atenuando su color de piel. Esto es una cosa que hace mucho los del Ku Klux Klan pintan cuadros de gente negra, pero haciendo su piel un poquito más café con leche. Y es que cuando uno ve el dibujo 5 segundos, se da cuenta de que la idea era hacer una ilustración vívida y luminosa con tonos pastel, no una representación fidedigna de los personajes tal cual el estilo de la película. Tal fue la presión de esta energumena cuyos tuits acabamos de ver que Kurobe603 se acabó por borrar su publicación. Pero esto no fue el punto final, ya que la comunidad latina de redes, al enterarse de lo que había sucedido, decidió unirse para crear algo hermoso. Para empezar, hubo quien se encargó de rescatar el trabajo de Kurobe y denunciar públicamente lo que había sucedido. Y fue en estas cuando se trajo a colación el maravilloso hashtag que también da nombre a este vídeo, Shutupgringo2022. Sé que aún estamos en enero, pero yo apostaría por este como uno de los mejores hashtags del año. A través de este hashtag, diversos usuarios ironizaron sobre la situación retratando el berrinche infantil de muchos gringos. Berrinches que muchas veces les privan de cosas que a estos mismos latinos les parecen divertidísimas y muy disfrutables. ¿No era que todo esto iba de buscar lo mejor para las minorías raciales? Además, es evidente que defender este concepto del whitewashing muestra un profundo desconocimiento e ignorancia, como vamos a ver a continuación. En este tuit de una persona de Latinoamérica, esta nos explica que la gente blanca latinoamericana existe y que de hecho ella es una de esas personas. Fijaos en la respuesta de SEGA, la misma que canceló a Kurobe. Por eso, vuestras mujeres también se blanquean la piel. Seguro. Claro, el famoso tratamiento de blanqueamiento de piel que te hace pasar de negra a blanca. ¿Quién no ha ido a hablar de él alguna vez? Bueno, si exceptuamos a Michael Jackson, claro. O sea, que esta muchacha, que acabó por confesarse afrolatina para que le dejaran de responder gente latina de verdad, sí que puede dar una respuesta que a todas luces sería misógina y racista, pero aquí no pasa nada. ¿Me lo puede explicar alguien? Si es que SEGA, en su obstinación, llegó hasta el punto de llamar racistas a las personas de Latinoamérica que le han querido explicar cómo son las cosas en el subcontinente en el que ellos viven y SEGA no. ¿Os dais cuenta? SEGA se hincha a llamar racistas a los demás, pero la verdadera demostración de ignorancia racista la está dando ella al coger a la gente que vive en los países de todo un continente y reducirlos a un mismo fenotipo y color de piel. Es que, de hecho, de esta actitud es de lo que se burlan la mayoría de memes que han salido al respecto. Y es que aquí venimos a mi parte favorita de la historia, los memes. El propio hilo de SEGA se llenó de respuestas como esta que tiene toda la razón. Si te obsesionas tanto con estupideces como esta, es que no tienes problemas de verdad. Eso sí, las burlas hacia esta patética situación no se quedaron solo en los típicos memes, sino que llegaron a usar hasta canciones de la película para burlarse de los gringos que habían iniciado todo esto. No se habla de gringos, no, 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 no se habla de gringos. ¡Más! Puse en el Twitter, puse en el Twitter, puse en el Twitter, puse. Todo estaba listo con un fandom tranquilo esa vez. Todo tranquilo esa vez. Gringo de afán al quejar se habló. Trueno. De verdad, la persona que ha hecho esto tiene mis dieces incondicionales. Y es que de todas las respuestas que se le dieron a SEGA, yo creo que esta es la mejor, pues evidencia lo ridículo de la situación a la perfección y demuestra lo atrevida que puede ser la ignorancia algunas veces. La apropiación cultural es como Soy afro-latino, nunca he pisado Latinoamérica, hablo inglés y exijo que me traten como latino, aunque no sea una mierda de su cultura. Y es que tiene toda la razón. Tú puedes tener tu propia idea o imagen de una cultura y tienes tanto derecho a expresarla como el que más. Pero tratar de forma arrogante, condescendiente y hasta hostil a las personas que te están explicando cómo es la realidad de la que estás hablando es vivir con la mente en otra galaxia. Lo que más me entristece de este caso es haberme topado con este hilo que relata un montón de casos similares al que acabamos de ver, como gente diciendo que si tu arte no se ajusta a sus gustos y criterios, tu arte es malo. No obstante, hay algo que me llena de esperanza, a pesar de esta frustrante situación movida por gente que no atiende a razones ni a la lógica. Y es que al artista Kurobe 613 le han animado muchísimo las muestras de aliento de las personas que han salido en su defensa y se han burlado de sus detractores. Tanto es así que ha colocado el agradecimiento a estas como su mensaje fijado en su perfil. Y es que esto es justamente lo que me llena de alegría, ver a una comunidad defendiendo con tanta energía y convicción la lógica y la libertad artística. Mientras abusos así sean respondidos con la energía con la que se ha llevado el hashtag el mundo estará a salvo, pero de verdad, no como pretende el salvarlo los gringos progres. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.